Este miércoles remitirá el mal tiempo que nos ha traído la borrasca. El cielo estará nuboso y aún habrá probabilidad de que se produzcan precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente por la mañana. A partir del mediodía el cielo se irá despejando, el viento amainará aunque será de componente oeste y suroeste y aún podría soplar con algún intervalo de rachas fuertes. En cuanto a la temperatura, continuarán muy similares a las de esta jornada. Las mínimas durante el día seguirán rondando los 20 grados y las máximas pueden llegar hasta los 24 grados centígrados.